Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Después del parón que hemos tenido de aproximadamente unas dos semanas, cosas así, ya está bien, ya tenía muchísimas ganas de grabar. O hice una encuesta hace poquito, hace unos días, para ver qué vídeo preferiríais antes, si el de productos terminados, uno de maquillaje diario básico que suelo hacerme diariamente, o el de los productos o los regalitos de mi cumpleaños. Y ha ganado por goleada que primero los productos terminados, así que vuestros deseos son órdenes para mí. Y comenzamos, tengo aquí la cajita, como siempre voy a proceder ahora a seleccionar los productos, o no sé, creo que voy a ir sacando poco a poco y conforme vayan saliendo los productos, así os los muestro, porque creo que es más dinámico y más entretenido, porque no sabemos qué es lo que nos va a salir. Así que, nada, comenzamos. Si queréis saber cuáles son los productitos que he terminado en este último mes, pues quedaros y seguir viendo este vídeo. Bueno, como habéis podido comprobar, estas dos últimas semanas no he subido vídeo que no sé ya ni hablar, después de tanto tiempo sin grabar. No he subido vídeo porque he estado de mudanza, me he cambiado el sitio, como podéis ver estoy en un lugar distinto, la distribución de los muebles, del tocador y eso está un poquito distinta, así que es por ese motivo. Me he estado mudando y estas dos semanas han sido un auténtico caos. Pero bueno, ya estoy de vuelta y tengo muchas ganas y muchas cositas pendientes para traeros. Y bueno, como os he dicho en la intro, en la pestaña de comunidad os dejé una encuesta con tres posibles vídeos para grabaros. Y aquí lo podéis ver, ¿vale? No sé si con el aro de luz va a ser viable, pero bueno, como podéis ver aquí tenéis la respuesta. No sé si se verá el porcentaje, pero en un 44% ganaron los productos terminados. En un 33% en segundo lugar quedó el maquillaje sencillo para diario y en último lugar los regalitos de cumpleaños. Así que en ese orden os voy a ir haciendo los vídeos. Y el primero de todos es este de aquí y no me voy a detener mucho más porque si no ya sabéis que estos vídeos se hacen eternos y ya tengo la caja por aquí, ¿vale? Así que vamos a empezar con ello. Aquí la tenéis y como os digo, en esta ocasión no hay mucha cosa, así que vamos a comenzar porque si no se nos hace, como os digo, eterno. Bueno, sale por aquí un desodorante en spray de la marca FA, ni fu ni fa, nunca mejor dicho, ¿vale? No me dice gran cosa, es cierto que huele muy bien, pero contiene creo que alcohol. De hecho, vamos a ver los ingredientes, bueno, contiene aluminio. En fin, que no soy asidua a este formato de desodorante, por lo tanto, pues no voy a volver a repetir con ellos porque prefiero los Rolón. Sale por aquí un gel que esta marca de geles a mí me tiene enamorada, ¿vale? Desde hace unos años, un par de ellos que la conozco, no paro de utilizarla. Aunque es de reconocer que este de Monoi es un aceite en gel, o gel en aceite, mejor dicho, con olor a Monoi. Tengo que decir que no me ha gustado del todo porque el aroma es más a jazmín que a Monoi. A mí la flor del tiare no la he visto por ningún sitio, no me ha... no sé, no es un olor que me haya entusiasmado demasiado. Por lo tanto, con este concretamente no repetiré. Pero tengo otro en forma... textura más... textura crema, textura leche de ducha, que posiblemente me guste más que este. Así que nada, pues lo... nada, ha pasado, sin pena ni gloria, digamos. Y no lo volveré a coger. Paso por este producto que lo retiro prácticamente entero. Creo que salió en un producto no recomendado anteriormente. Porque ya os digo, es que como podéis ver está completamente entero. Si lo he utilizado ha sido en dos ocasiones, pero lo retiro porque es que no me gusta. Le he intentado dar varias posibilidades y no hay manera. Ni para los pies, ni nada de eso. Porque es que al final no me hidrata y es que no me hace nada. Así que como mascarilla en la cara no me la voy a poner. Porque ya os digo que lo veo demasiado untuoso, muy pastoso. Y a la hora de repartirlo... No... Va a ser que no. Vamos, que... Lo dejamos pasar. Saco por aquí estas gominas que a Javi le ha gustado bastante. Es un gel fijador de IFA. Es de extra fuerte, de fijación bastante fuerte. No contiene alcohol y no deja residuos. La verdad es que le ha funcionado muy bien. Lo ha terminado completamente. Y para que él termine una gomina, la verdad es que es porque le gusta. Si no es que directamente la desecha. Así que ya os digo, está muy bien. Además era baratita. IFA es una marca bastante low cost en general. Contiene 420 gramos. Por lo que cantidad-precio... Muy bien. Pasamos a un gel de hombre de Oriflén. También lo ha terminado Javi. Le ha gustado. Dice que olía bien. Y bueno, pues... Tiene esto hasta pelitos, etc. De estar aquí metido en la caja. Y pasar por la mudanza. En fin. Una locura. Este es el de la línea Not For Men, sub cero. Y bueno, pues... Es tanto para cabello como para cuerpo. Es un dos en uno. Y si no recuerdo mal, es una línea bastante, digamos, natural. Es una línea de hombre, pero es muy natural. Y bueno, pues a Javi le ha gustado. Y ya está. Pues repetirá seguramente. Porque ya sabéis, se lo compro yo. Así que... Pasamos a una colonia o fragancia. Que la utilizo sobre todo a la hora de salir de la ducha. Para aplicar también después de hacer la cama en la sábana. Esta de aquí, de Mercadona, me ha gustado bastante. Es la brisa, concretamente. Y es un agua de colonia, pues eso, familiar. Tipo nenuco. Huele muy bien. Así como cítrica. Dura el aroma. Cosa que me gusta muchísimo en este tipo de colonia. La depoto en otro bote. Y pues me ha durado bastante. Pese a ser eso, una agua de colonia que la gastamos bastante rápido. Porque la utilizamos un poco para todo. Pues son 750 mililitros. Y de verdad, ha cundido un montón. Desodorante que no volveré a comprar. Tenía otro por gastar. Y lo ha terminado. Lo está terminando Javi. Es decir, lo tiene él en uso. Porque al final terminó irritándome la zona. Este, ya os dije en anteriores vídeos. Que me había gustado mucho en un primer momento. Pero es el Natur Protect de Sanex. Con 0% alcohol. Es lo que me ha extrañado. Que no contiene alcohol. No contiene colorantes. Es bastante, digamos, natural. Y no sé. En un principio, como os dije en anteriores vídeos. Me gustó mucho. Porque me protege bien. Y me cuidaba la zona. Y bueno, pues de buena a primera. En este tiempo. He estado utilizando este segundo bote. Y lo he terminado. A duras penas. Porque ya os digo que... Que no. Que me irritaba la zona. Me escocía. Y se me ponía rojita por zona. Por los laterales. Así que... Directamente. Después de terminar ese. El otro. Porque venían dos en uno. El otro se lo di a Javi. Y dijo, mira. Si a ti te viene bien. Términalo tú. Porque como además es un inset. Pues ya está. Pues lo terminará él. Tengo por aquí un tratamiento. Que me mandaron desde Caudalí. Que os dije en un haul. ¿Vale? Que os hablaría de él en productos terminados. Se trata de tres muestrecitas. Una de limpiador facial. Otra de serum. Y otra de crema. ¿Vale? Que son estas de aquí. A ver si puedo bajarlas bien. Que no se me caigan. ¿Vale? Estas de aquí. Y aquí nos viene lo que viene siendo la información. Es la línea Vino Pure. Y está indicada para pieles mixtas grasas. Tengo que decir que a mí me ha gustado mucho. Más que la anterior que me enviaron. Que era para pieles normales secas. Por así decirlo. Que era de la tapita rosa. Era un botecito pequeño. En forma de tarro. Y en este caso. Esta está indicada para pieles. Con tendencia acnéica. Supongo que de ahí que me haya gustado. Porque yo suelo tener granitos. Y está muy concienciada. Para evitarlo y prevenirlo. Así que genial. Contiene la gelatina limpiadora purificante. ¿Vale? Que es esta de aquí. ¿Vale? Esta de aquí. No me ha dado para mucho. Quizá la he estado utilizando unos 3 días. Como mucho. La gelatina limpiadora purificante. Nos dice que debemos masajearla. Hasta obtener una fina espuma. Evitando el contorno de los ojos. Limpia con suavidad. Y purifica la piel sin resecarla. Contiene un 99% de ingredientes. De origen natural. Natural. Me ha gustado mucho. Porque era eso común. Era gel. ¿Vale? Pero tenía cierta consistencia. Así como gelatinosa. Y la verdad es que me fue muy bien. Lo utilicé por las noches. Luego tenemos el serum. Que contiene ácido salicílico. Y es antiimperfecciones. Me ha gustado un montón. Es este de aquí. ¿Vale? Tiene ese formato en su formato original. Y dice que nos reduce las imperfecciones. Y afina la textura de la piel. Mejora visiblemente la calidad de las pieles con tendencia acnéica. Tengo que decir que los 3 días que estuve utilizando esta línea. Esta muestrecita. Tenía la piel súper bien. Además es una línea que me ha gustado mucho su aroma. Nos dice que apliquemos sobre la piel limpia las zonas que queremos tratar. Rostro evitando el contorno de los ojos, cuello y espalda. Se puede utilizar incluso en la espalda. Dejarla que penetre antes de aplicar la cremita. Este tiene un 97% de ingredientes de origen natural. Y por último tenemos el fluido matificante. Que además de ayudar a reducir los brillos. Nos va a ayudar a hidratar la piel y no resecarla. Como la mayoría de los productos destinados a este tipo de pieles mixtas grasas. Contiene un 96% de ingredientes naturales. Vamos, de origen natural. Es un fluido refrescante con una acción hidratante de larga duración. Y una acción antibrillo. Eso tengo que decirlo porque es verdad que la zona T, que es mi problemática. Mi zona problemática. La verdad es que me la mantuvo a raya. Todo el tiempo que estuve utilizando, digamos, las muestrecitas. Al menos en ese periodo de tiempo, digamos, de la noche. Que era cuando yo la utilizaba. Como os digo, el antibrillo reduce las imperfecciones. Tanto granos como puntos negros. Y afina la textura de la piel. La piel luce hidratada, suave, o sea, mate y sana. Dice aplicar sobre la piel limpia y seca. Solo o después del serum. Es decir, que lo podamos utilizar tanto solo. ¿Vale? En un momento concreto. O justo después del serum. Cuando pongamos nuestro tratamiento. Y bueno, como os digo, es esta de aquí. Como veis, en formato tubito. Y listo. Cada una de las muestras contiene 1,5 mililitros. Menos la limpiadora que contiene 3. Y nada, pues lo he dicho. Esta marca no tiene parábenos, fenoxietanol, fatalato, aceites minerales, pez, silicona. Ingredientes de origen animal. Por aquí os dejo esta información. Por si queréis echarle un vistacito. Y pausarlo. La verdad es que me funcionó muy bien. Y es una de las líneas que posiblemente coja en el... ¿Vale? Aquí tenéis... ¿Vale? Perdonad que interrumpa. Pero aquí tenéis lo que vienen siendo los envases originales. Y eso es una de las líneas que posiblemente he estado viendo precios y eso. Y posiblemente caiga con el formato original. Cuando se me termine, pues todos los que tengo para utilizar. Así que... Súper bien. Tenemos por aquí un limpiador facial que me gusta mucho. Utilicé anteriormente el de yogur y miel. Es de Abon. La línea Abon Kale. Y es para todo tipo de pieles. Es refrescante y es de pepino y aloe vera. Me ha gustado mucho. Dura una barbaridad porque cunde un montón. Había veces que lo utilizaba tanto de día como de noche. Otras de noche, otras de día. Es según me pillé, ¿vale? Según tenga la piel. Y me gusta un montón. Tengo que decir que no hace para nada espuma. Que es como si nos pusiéramos un tipo leche limpiadora o algo así. Por lo tanto es muy respetuoso con la piel. Por lo tanto me imagino que para pieles sensibles puede ir súper bien. Más cositas. Un gel de baño para hombre de la marca AXE. Que a Javi le gusta mucho porque el aroma le gusta un montón. Huele como a chocolate. Es el Dac Temptation. Temptation. No sé exactamente cómo se pronuncia. Pero bueno. Huele muy bien. Un gel al uso. Un gel normalito. Que limpia bien. En fin. ¿Vale? Pasamos a otro gel facial. En este caso es de la línea esencial de Oriflame. Este también me ha gustado mucho. Tampoco hacía mucha espuma. Hacía como una ligera espumita cremosita. Contiene vitamina E y aceite de cánola. Y lo utilizaba sobre todo por la mañana. No. Lo utilizaba por la noche con el Nexa Mini. Y la verdad es que pues me ha gustado bastante. ¿Vale? Es un gel ligerito para limpiar la piel así bien. Retira maquillaje también. Por lo que deja la piel súper bien. También lo recomiendo un montón. Y ya me quedan dos productitos por enseñaros. Que uno de ellos es un bronceador. O en este caso sí es un bronceador. Es un bronzer. Es de la línea hipoalergénica de Belle. Me ha gustado mucho. Y lo he terminado totalmente. Como veis hasta lo he intentado rebañar por ahí. Por abajo del todo. Que ya sabéis que se queda como una capita. Y no lo voy a reponer porque quiero probar el de Kiko. Pero si tuviera que volver a cogérmelo. Lo cogería sin duda alguna. Porque la verdad es que se difuminaba. Quedaba a gusto. Dejaba una piel muy natural. Como si estuviera bronceada de verdad. Que saliera de tu piel, digamos. No así artificial. Y no es demasiado oscuro. Yo pienso que para pieles claritas como la mía. Que como veis soy blanquita total. Pues viene muy muy bien. Y de verdad yo lo recomiendo un montón. Me ha gustado muchísimo. Por aquí sale esta mascarilla de la línea Skin Active de Garnier. Es la Aqua Mask. Contiene glicerina y granada. Extracto de granada. Huele súper bien. Huele súper bien. Era como un gelecito azul. Que te lo pones. Te lo dejas actuar unos 10 minutos aproximadamente. Y después te lo retiras. La verdad es que me ha gustado una mascarilla. Que bueno, pues sin más. La verdad es para darle como un chute de hidratación a la piel. De hecho, a ver. Aquí pone mascarilla saciante con granada y glicerina. Para pieles deshidratadas. La aplicamos en una piel limpia y seca. Evitamos el contorno de los ojos y los labios. La dejamos reposar 10 minutos. Y luego masajeamos hasta su completa absorción. Yo este paso no lo hago. Como tengo la piel con esa tendencia acnéica. Que con lo mínimo me salen granitos. Cuando se me queda mucho producto en la piel. Pues siempre tiendo a retirarlo. Es decir, me masajeo con agua. ¿Vale? Y luego ya seco la piel bien. Y así me gusta un montón como me queda la piel. Después de utilizar este tipo de mascarilla. Prefiero hacer eso antes que dejarlas. Es decir, retirarme a lo mejor lo que queda. O masajearlo. Porque luego me noto la piel muy pesada. Y no me gusta al final el aspecto o la sensación que se me queda en el rostro. Así que bueno. Pero por lo demás la verdad es que si que me ha gustado. Y pues si que la recomiendo. Esta creo que me vino en una Yo Soy Venu o algo así. Y bueno pues. Muy bien. Y si tenéis la piel seca o deshidratada. Seguramente os funcione muy bien. Yo en mi caso ya sabéis que no. Que es normal mixta. A veces en invierno más bien con tendencia a secas. Pero bueno. Mi problema más grave digamos es la tendencia alneica. Que eso me trae de cabeza. Pero bueno. Por lo demás genial. Y ya estaría. Hasta aquí el vídeo de productos terminados. Del mes de octubre. Espero que os haya gustado. Si ha sido así como siempre que me regaléis un like. Que si no estáis suscritos y sois nuevos por este canal. Que os suscribáis. Y pues nada. Que activéis la campanita. Porque Youtube ya sabéis que hace de la suya. Y nada más. Un besazo gigante. Me alegro un montón de estar nuevamente de vuelta. Espero que a vosotros también. Y nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.